Como recordarán las chavas de G6, aceptaron jugar con nosotras Pictureka, un divertidísimo juego de Hasbro, con el que entre risa y risa nos fueron diciendo una que otra confesión. La verdad es que ya estamos, quiero decirles en exclusiva, que estoy esperando un bebé Boti. ¡No! ¿Cómo? No, no es cierto. Lo quería reservar para G7, no, no es cierto para nada, pero ya tenemos un año, tres meses de relación y vamos muy bien. Pues viene una reedición del disco, ese es un cambio, vamos a meter el tema de lo que callamos las mujeres, va a ser nuevas fotos, o sea, pues nueva imagen, nuevo vestuario, hay mucho más sexys, más sexys, ¿no? Y tenemos una gira nacional que empieza a finales de marzo, que no se pueden perder, es La Onda, vamos con Belanova, 40 fechas de 6 por todo México. Estoy estrenando look, tengo tres días con mi nuevo look. Está súper archi, re, que te recontra, mega fantástico. ¿Les gusta el baile, Bati? Me encanta, nos encanta, así que si nos pueden hablar ahorita. Ahorita que empiecen a la tonquilla, una coreografía buena. Pues digo, se la pasan juntas todo el tiempo, no se pelean. La verdad, la verdad. De todo. A veces, a veces. No, 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 de todo. ¿Quién se agarra del chongo? Yo, no las soporto, las odio, no es cierto, no, pero si nos agarramos de repente del chongo, ¿cómo no? Ay, eso entre mujeres es X, nosotras no lo negamos. ¿Verdad, Romina? Hola, chavos, a ver, ¿cómo lograron hacer una gira con Melanova? Pues Melanova está bien posicionada y ustedes están empezando. Pues no es tan sencillo agarrar buenos proyectos. Trabajando un chorro. El año pasado, pienso que fue el año en el que más trabajamos en toda nuestra vida. Todos los días era de buscar que, porque antes de la academia ni trabajabas. Pero fuera de cotorreo, basta escuchar la voz de estas cinco mujeres para entender el porqué de todos estos éxitos. ¿Qué les parece si se echan un poquito de su canción? Ok, en medio lo ponemos, dice. Un, dos, y no se hable más, te descubrí que la risada no mata al soldado. Por eso no me vas a ver llorando, no creo más en ti. No se hable más, ya lo entendí, que yo contigo ya paqué la puerta. No se puede decir si se abrió la puerta, que ya se puede decir. No se hable más. Pues ustedes lo han dicho, no se hable más. Y mejor, pues dejemos la entrevista por La Paz para seguir divirtiéndonos con Hasbro. Y continuamos con más aquí en... ¡GITM3! Ahora sí ha llegado el momento más deseado de la televisión. Híjole, qué bárbara. Y bueno, dejen todo lo que estaban haciendo. ¡GITM3! ¡GITM3!